amigos nos encontramos en miami y que hace daniel en miami bueno lo que vamos a hacer es detección de metales ya aquí por ahí hay un compañero que ya nos está ganando el suelito pero no hay que preocuparnos lo que es tuyo es tuyo ahí está mire los edificios de miami las palmeritas las palmeritas donde está el coco saludos saludos para la gente de miami así que bueno arrancamos muy bien nuestra primera moneda es un níquel níquel ahí está qué lindo se escucha el mar detrás tuyo que lindo acá mis amigos carmen saluda la cámara carmencita saludos ricardo epa ahí estamos detectando ellos también están encontrando monedas así que bueno vamos a ver al final cómo nos fue seguimos ahí encontrando más monedas y vemos acá una moneda una cura está bien 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 este corroída pero se le hace una limpieza con un lapicito especial que ya obviamente ya he realizado anteriormente para depositarlo esto no no definitivamente no lo voy a coleccionar para no 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 esto va para el banco así que 25 centavitos sigamos sigamos amigos nuestra amiga carmen encontró este token que dice dan de pierre anco 2016 laser tag ok es un token para jugar en las maquinitas muy bonito y carmen está usando un detector muestra nuestro detector por favor miren te acuerdas cómo se llama ahí está el bounty hunter guau muy bien digamos como la cora como la cora ahí está claro se ve tiene el mismo tamaño casi y obviamente es ahí tiene el cobre definitivamente bonito qué hermosas playas de miami seguimos seguimos amigos hasta que se me rompe el guante no de no no para de detectar ahí está tenemos otra monedita moderna desde el 2020 allá mi amiga carmen tiene una señal también y mira qué bonito de denver no de fidadelfia muy bien va para el chanchito vamos a comer chicharroncitos hay de la gente divirtiéndose las palmeras en las palmeras y los cocos cuidado se te cae el coco en la cabeza ya fuiste mira para ella chévere qué bonito miami sigamos y bueno tenemos acá dos carritos bueno un trencito y un carrito encontrado en la carmencita aquí en miami en qué playa estamos la de los perros así se llama playa de los perros vayan los perros de miami oye mira qué bonito ahí está el tomás frank eso de qué años vamos a ver mira a ver ajá vamos a ver el carrito no dice la fecha no no nos dice la fecha pero está simpático y para la colección de carritos sigamos Amigos, amigos, my amigos Acabo de sacar acá este hueco Y miren esto Este es un anillito Dice, oh my god, no sé qué dice bien Ay, no puedo leerlo Dice acá Vamos a ponerlo acá Ay Dios, espérate No lo puedo leer, la verdad amigos Dice Met 54 Ale Ti, ale, ni Ay, no puedo leer bien, después lo vamos a ver Miren, el primer anillito No sé, no sé, no sé Me marcó así, quiero que vean No sé si será chafita No sé Bueno, bueno, nuestro primer anillo Después chequemos qué es, boom baby Amigos, Miami me está dando buenos resultados Miren lo que me acabo de encontrar Miren, 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 miren Qué es eso, qué es eso, qué es eso, papá Dímelo Carmen, ven, ven, ayúdame, miren, miren, ayúdame Carmen, Carmen, pon la manito, miren Ay, no, no, ese no es plata No, no, ese es oro No, ¿qué va? Parece plata, oro,博 Tiene rosa, creo que sí pasa porque me suena plata Aquí lo dice, tiene algo aquí lo que no veo Tiene algo escrito, no veo A ver, vamos a ver 925 Mira a ver si es esto Sí, 925 Ale 54, 925 ¡Bum, baby! ¡Otro anillito! Señor, pero usted está... Y bueno, ¿quién dice que acá no existe clavos en Miami? ¡Mira este clavo, por Dios! ¡Oh, mira! ¡Una, dos! ¡Dos y medio! ¡Dios mío, este clavo! ¡Dios! ¡A ver, María! ¡Sigamos, sigamos! Ahora estoy usando este detector El Bumpty Hunter Está simpático, me gusta Aquí Regresamos nuevamente a esta playa Una playa muy hermosa aquí en Miami Este, una playa muy grande Y bueno, nuestro primer señal del día de hoy Nos va a dar un... ¡Ahí está! Un centavito, a ver qué es 5 centavos Y en esta playa fue la que me encontré Los dos anillos Así que hemos regresado Vamos a ver si nos da más suerte esta playita ¡Sigamos! Amigos, miren Lo que acabamos de encontrar Ponga su mano Se va a ensuciar un poco ¡Mío! Vamos a ver, está en el estilo A ver, dígame ¿Con qué detector? Fue con este detector Está en el estilo A ver, está en el estilo parece, ¿no? Carmen, a ver, mire, chequee Puede ser este en el estilo Sí, me parece, aquí lo dice Vamos a chequearlo más tardecito ¡Sigamos! Miren, amigos, bajo la marea Y miren, una corita Una corita Una corita Está mojada, ¿ves? Ahí está Cuando la marea baja Aquí Y mira de color que la pone el agua salada Ay, no es error Exacto Mira, el color temblado, fíjate Si la mira Claro, es que la sal lo limpia Exacto Lo pone blanca Ahí está un poquito se ve la sombra Pero bueno Qué chévere Detectar por aquí En la arena mojadita ¡Sigamos! Esa es la ventaja Cuando eres el primer detectorista de la zona A ver, muéstranos Miren un anillito Por Dios Esto parece de la princesa Isabel Dios mío, mira Dios mío Qué corrosión tiene esto Por Dios No sabemos No sabemos Vamos a que se enfoque bien Vamos a ver cómo suena esto Pérense La verdad No sé A ver Sí, bueno Vamos a limpiarlo Y vamos a ver qué es Seguimos Amigos Miren este paisaje de Miami Nosotros detectando Echándole ganas Y bueno Carmencita Muchísimas gracias De verdad Por invitarme a Miami Gracias a ti Daniel Por estar aquí con nosotros Por compartir Gracias Y contigo Bueno mira Lo más increíble Qué has aprendido Qué has aprendido El día de hoy Cuéntame Bueno que Hay que arriesgarse Hay que Echarle ganas Y mire Encontramos En el charquito Allí Por eso O sea Nunca antes Habías detectado un charco así No, no Para nada Siempre en arena seca En arena seca Y mi detector Nunca me había encontrado Un anillo Un anillo En el agua Me lo vine a encontrar En el agua Increíble Vamos a ver Vamos a ver Por ahí hay un crucero Mientras tanto Vamos a ir viendo Allá al fondo Ven un crucerito Ahí está A ver Hay que limpiarlo bien Porque esto Exactamente Hay que limpiarlo Y bueno Vamos a llegar a la casa Para ver cuánto Cuánto Bueno Cuántas cositas hemos encontrado Y cuánto menudo ¿Te apreces? Claro que sí Bastante menudo Nos encontramos Bastante menudo En el charquito aquí Un consejito para los nuevos Que van a entrar a detectar No sé Un consejito Que de repente tú Le puedes dar A los que recién Su primera semanita Digamos Óyeme Que tienen que ser Persistentes Que tienen que No importa el equipo que tengan Ajá Si no es tener confianza En sí mismo Excelente Y decir Voy a Voy a mí Voy a encontrar Voy a buscar No tengan complejo Con la gente que te estén mirando Es verdad Y Y pa'lante Y pa'lante Que si se encuentran Aunque sea a menudo Que no sea chico palen Como dicen nuestros Amigos mexicanos Que no sea chico palen Que echen ganas Gracias 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 a ustedes Y a ti Daniel Gracias Muy bien amigos Ya estamos en casita Vamos a ver los resultados En esta línea Tenemos las coras La segunda línea Tenemos los níqueles Tenemos acá Tres líneas De Penis Y acá tenemos Unas líneas De times Al igual que tenemos acá Un grupo de monedas No sé exactamente La denominación Algunas parecen ser Penis Otras parecen ser Dimes No lo sé Va a tocar Ir a la casa A poder sacar Toda esta costra Un martillazo Le saco Ok Todas estas monedas No van a ir a mi colección Van a ir a mi banco Nada más Los bancos Si aceptan Este tipo de monedas Y esta de acá Te va a tocar a ti Yo agarro a martillazos Para sacar las costras Pero también hay otras técnicas Y bueno amigos Lo que me ha gustado Ha sido también Estos tres hermosos anillos Yo les voy a poner Después la imagen De cuánto cuesta cada anillo Y estos dos anillitos Como pueden ver Son de la marca Pandora Si de la marca Pandora Y este anillito De la marca Chafita Chafita China Ahí está PGDA No sé qué significa Es Stanley Steel S-S-T-L Stanley Steel Y acá En el microscopio De nuestra amiga Carmen Como les mostré Anteriormente Me encontré un dije Y es lo que dice acá El dije Ustedes pueden ver Ahí está su Digital Microscope Ahí está Está muy bonito Parece ser uno de plata Parece O si no creo que es de cobre No estoy 100% seguro Pero bueno amigos En total saqué casi 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 rozando Los cuatro dólares aquí Me falta que sumar Lo pasé chévere La verdad Muy bacán Las playas De Miami Ya nuestra amiga Carmen Sabe que playas De Miami Tiene que ir con su esposo A sacar Todo lo que hay ahí Antes que le ganen ¿No? Amigos Muchísimas gracias Mi nombre es Daniel Martel Nos vemos en un próximo Próximo video Gracias Chao 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 Gracias por ver el video.